Hola, soy Marco Bortolotti de la localidad de Suardi, bueno, yo estoy participando en el certamen argentino de motociclismo hace ya poco más de 10 años, estoy en la categoría mayor, en la categoría 450, que justamente este fin de semana se estuvo corriendo acá en Suardi, en mi localidad, donde bueno, donde no tuvimos un buen fin de semana, donde la verdad que apostábamos todos a una moto nueva que hemos conseguido, que venimos trabajando hace todo el verano, y bueno, la verdad que habíamos decidido correr esta carrera con la moto nueva, porque aparentemente iba muy bien, después las cosas no salieron de la mejor manera, porque el piso estaba muy cambiante y no le teníamos muy bien agarrada la mano al chasis y la moto, y bueno, logramos en la final un quinto puesto, que bueno, que dentro de todo lo malo se pudo sumar algunos puntos, pero la verdad que la expectativa era otra, pero bueno, así como pasó este fin de semana, que hemos trabajado mucho y no se dieron los resultados que queríamos, vamos a trabajar mucho para la próxima, que es en el trébol, y vamos a volver con la moto vieja, que veníamos corriendo y que la verdad que también habíamos terminado el año pasado, y bueno, esta moto nueva seguramente tendrá que quedar a un lado por ahora, seguir trabajándola, pero bueno, vamos a continuar el campeonato con la moto que ya teníamos, así que bueno, era un poco contarle un poco eso, como era la expectativa para este año, la verdad que nos quedamos un poco desconformes por el trabajo que, por los resultados que hicimos este fin de semana, más sabiendo que era mi pueblo, tanto que esperaba esta carrera, y no se pudo lograr lo que queríamos, pero bueno, como dije antes, anteriormente, logramos un quinto puesto que es válido, porque la verdad que pintaba para un fin de semana, para el olvido, para no sumar puntos, y terminamos entre los 5, así que bueno, dentro de todo lo malo pudimos rescatar algo bueno, así que bueno, quería dejarle un saludo para todos, muchísimas gracias por este video, y bueno, les mando un abrazo, un saludo para toda la gente, y ya vamos a estar en contacto, vamos a estar informando cómo nos va a estar yendo durante todo el año, que espero que sea mejor de cómo lo arrancamos, así que bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, chau chau.